Escandaloso. Estos son los detalles desconocidos de una reunión en un apartamento con el ministro Mauricio Liscano, en donde se habló de burocracia de la primera dama, según Nicolás Petro. El hijo del presidente dijo que Abner Skaff y Mario Fernández Alcocer son los dos enlaces clave del poder de la esposa del presidente en el Palacio de Narín. Yo estuve reunido con Mauricio Liscano en el apartamento de Bogotá, donde asistió el señor Mario Fernández, asistió el señor Ahmed Skaff, y bueno, ahí se habló directamente de burocracia y que ellos eran la representación de Verónica Alcocer. Con este nivel de detalle, Nicolás Petro habló del poder que tiene la primera dama en el gobierno de Gustavo Petro. El hijo del primer mandatario relató en su interrogatorio a la fiscalía que hay dos congresistas encargados de representar a Verónica Alcocer, Ahmed Skaff y Mario Fernández Alcocer. Además dijo que su papá lo sabe y por eso ha pedido al alto poder de Palacio que no se reúnan con ellos. Petro Burgos explicó que el papel de Alcocer fue fruto de una estrategia para tratar de acercar a las mujeres a la campaña después de que a Petro lo señalaran de ser machista. Por eso buscaron mostrar a una Verónica que brillara con luz propia, pero el hijo del presidente fue más allá. Por temas de estrategia y de marketing político, la campaña utilizó la imagen de mujer porque, según las encuestas, había poca confianza de las mujeres hacia el candidato. Era importante que una voz femenina, una imagen femenina, tuviese un grave protagonismo importante dentro de la campaña nacional, dijo. Por eso, según explicó Petro Burgos, decidieron que fuese Verónica Alcocer y que, en la medida, no estuviera al lado del candidato, sino que ella ejerciera un liderazgo propio, una luz propia, que brillara con luz propia dentro de la campaña, como sucedió. Posteriormente, entró a los detalles de la plata. Obviamente, que para ese tipo de ejercicio se necesitan recursos. Uno de los financiadores que yo sepa, que yo sé, que tengo conocimiento certero, que la ayudó en ese propósito, fue el Sr. Cristian Daez, a través del representante a la cámara, Ahmed Schaaf. Aseguró que le consta que Daez le envió una millonaria suma a ella por intermedio de Adriana Mejía, una persona de su confianza, y que luego en las elecciones fue nombrada como gerente de artesanías de Colombia. Era un borral, podrían ser 50 o 100 millones de pesos. Según Nicolás, Mejía recogió el dinero de la mano de Daez, acompañada del hoy representante a la cámara, Ahmed Schaaf. Ahmed va con la Sra. Mejía a la oficina y hace una entrega y la Sra. Mejía lo tiene que transportar, o los transportó a la ciudad de Bogotá para entregárselos a Verónica, afirmó Nicolás. Nicolás Petro dijo durante el interrogatorio que tenía mucha información al respecto. Sobre esto voy a andar más adelante, tengo que ir a recuperar unos datos, una información, a corroborar fechas, etc., le advirtió al fiscal del caso. Sin embargo, se detuvo a contar el papel que había jugado el hoy representante, Ahmed Schaaf, al lado del Sr. Mario Fernández Alcocer, primo de la Sra. Verónica Alcocer. Hoy ellos son los encargados de materializar los intereses políticos que tenga la Sra. Verónica Alcocer dentro del gobierno, dijo. Además, manifestó que estos dos hombres del círculo cercano de Alcocer, son los encargados de ir a las entidades públicas a buscar beneficios propios y para la Sra. Verónica Alcocer. Sobre la reunión en específico, señaló. Yo estuve reunido con Mauricio Liscano en el apartamento de Bogotá, donde asistió el Sr. Mario Fernández, asistió el Sr. Ahmed Schaaf, y bueno, ahí se habló directamente de burocracia y que ellos eran la representación de Verónica Alcocer. Dijo que creía que el presidente sabía de ese lobby que hacían esos dos personajes. Tengo entendido por medios de comunicación que sí, tanto que Petro pidió a los ministros no atender más al Ned Schaaf ni al Sr. Mario Fernández Alcocer, señaló.